Jorge Guillermo Solís Espinosa, presidente de la Asociación Peruana de Cajas Municipales y Ahorro y Crédito, ha expresado una grave preocupación ante la reciente resolución 3206 emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP que limita el seguro de desmagramen únicamente a créditos hipotecarios. Solís Espinosa advierte que esta medida podría tener un impacto negativo devastador en la economía, afectando particularmente a los sectores más vulnerables. El seguro de desmagramen cubre las contingencias respecto al fallecimiento y a la incapacidad del prestatario. En el caso de las entidades microfinancieras, nosotros atendemos a la base de la pirámide, atendemos a personas que son del sector de las micro, pequeñas empresas, a los emprendedores y en general a la población que no tiene garantías y que son también informales, muchos de ellos. No nos olvidemos que nuestra compañía es informal. Entonces, al quitar este seguro para los otros créditos que no sean el crédito hipotecario, lo que va a ocasionar es que el crédito sea más respectivo, de que mucha gente salga de este segmento, de la base de la pirámide, del sistema financiero, porque no tendrían, generalmente no tienen bienes, no tienen historial crediticio, entonces no tienen nada que respalde ese crédito en caso de alguna contingencia. El seguro de desmagramen, que actualmente cubre contingencias como el fallecimiento o en la incapacidad del prestatario, es vital para los créditos otorgados a micro y pequeñas empresas, así como emprendedores, muchos de los cuales operan en la informalidad y carecen de garantías. Según el presidente de la asociación, restringir este seguro solo a créditos hipotecarios desmotivará el acceso a crédito en los sectores más bajos de la pirámide económica. Entonces, ya va a pasar, ¿no? Primero, que va a desalentar el crédito, mucha gente va a quedar excluida, sobre todo las personas mayores, que están, digamos, son más propensas a esta contingencia, ¿no? Y en todo caso, lo que va a originar es que se incrementen los intereses para compensar ese mayor riesgo. ¿Cómo compensas el riesgo? Con la tasa de interés, ¿no? Y lo que va a ser más gravoso para los propios clientes. Entonces, nosotros creemos que la superintensión de banquiseguros tiene que reconsiderar esta propuesta de resolución para eliminar el seguro de gravamen para los otros productos. Solís Espinosa recuerda la grave consecuencia de regulaciones previas, como la ley que limitó las tasas de interés, la cual, aunque bien intencionada, llevó a que un gran número de personas recurrieran a prestamistas informales, conocidos como gota a gota, que imponen tasas exorbitantes. Datos recientes indican que más de 50.000 personas han caído en esta modalidad de préstamo, mientras que la banca informal en general maneja alrededor de 4 millones de soles, con el gota a gota representado en 1.700 millones de ese total. Entonces, no me dio el costo-beneficio, el impacto, y va a suceder lo que sucedió con todas las seguridades con la ley que pone el límite a la tasa de interés, que el propósito fue bueno porque, entre comillas, o supuestamente, beneficiaban a los consumidores del sistema financiero con menores tasas de interés. Pero lo que hizo es que mucha gente saliera del sistema financiero porque no por los costos, no se cubrían los costos financieros y este gran sector migró al gota a gota. Bueno, se quedó por el gota a gota. O sea, cuando se genera más exclusión financiera, se empuja a la gente que vaya a la banca informal, a la caja negra, y que, por ejemplo, el gota a gota, lo que forman, cobran intereses de 500%, 1.000%. Entonces, el efecto fue un efecto no deseado, no midieron impacto. Y eso es lo que va a pasar en nuestro concepto con el tema del seguro de grabación. El líder microfinanciero enfatiza la urgente necesidad de que la SBS reconsidere esta resolución, tomando en cuenta un análisis costo-beneficio que evite un impacto adverso similar al que observó con la regulación de las tasas de interés. Y bueno, hoy día hay 500.000 personas secuestradas por esta modalidad criminal, ¿no? Nuestras situaciones son mayores porque hablamos de otro sector que no es muy visible, no se quiere hablar mucho, que es de los préstamos de esta casa de préstamos, de empeño, que hay 2.000 casas en el país, ¿no? Y además consideramos a las personas que recurren a esta banca paralela, la negra informal, ¿no? Hay 2 millones de peruanos que están siendo atendidas por esta banca informal y por la criminalidad. Y más o menos, tanto el gota-gota como la banca paralela tienen colocados en el mercado 4.000 millones. Y solamente el gota-gota 1.700 millones, según informes de IP. Entonces, en este escenario, nosotros creemos que las normas que se deben dar, tienen que medir el costo-beneficio, el impacto y sobre todo tomar la evidencia empírica. Y que es lo que ha pasado con la ley que ponía topes a la tasa en tres, que tuvo un efecto no deseado, un efecto contrario. Creemos que el degradamiento va a tener el mismo impacto negativo, sobre todo en la gente más pobre, en la gente que no tiene bienes, que no tiene tránsito y que las entidades mis preferencias los atendemos y los inscribimos financieramente. CTV Perú, un canal de verdad.